Saludos a todos, me encuentro precisamente con A.J. Collazo, él es el director de la DEA de la región del Caribe. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Muy buenas tardes y gracias a usted. Bueno, esta actividad de recogido de medicamentos se lleva a cabo dos veces al año y la próxima es este sábado 24 de abril. Yo quisiera que usted nos explicara para beneficio de la audiencia cuán importante es que se haga la deposición correcta de los medicamentos en desuso o expirados. Bueno, esto se llevó a cabo a raíces de la epidemia en contra de la opioide, que está muriendo mucha gente que está abusando de la opioide. Empieza con medicamentos que tengan en una casa, medicamentos que estén expirados, que están en la casa de un abuelo, un pariente, y después empieza con vicios. Se ponen a abusar de esa droga, con que la mejor forma, la forma más sana y saludable de poder deshacerse de esos medicamentos es entregarlos a nosotros y nosotros nos deshacemos de esos. El recogido va a ser a nivel isla. ¿Cómo las personas a dónde pueden acceder para que puedan tener esos centros que son importantes para que puedan llegar a entregar sus medicamentos? Hay 40 centros de acopios a nivel de isla. Uno de ellos, por ejemplo, es el correo principal de San Juan. Muchos de los municipios están participando también, las agencias policiales municipales. Pueden acceder a la página web de la DEA, DEA.gov, acceder en el enlace de Take Back. Es bien sencillo. Lo que pueden hacer es acceder al sitio web, ponerle el código postal y el centro más cercano de ustedes lo puede conseguir de esa manera. Bien fácil, bien fácil. Perfecto. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, continuamos con más en Otis 6 360. Gracias. 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 Gracias.